La tarde se bateana en mi balcón, iluminando hasta el rincón. La tarde se bateana en mi balcón, iluminando hasta el rincón, iluminando hasta el rincón. La tarde se bateana en mi balcón, iluminando hasta el rincón, iluminando hasta el rincón. La tarde se bateana en mi balcón, iluminando hasta el rincón, iluminando hasta el rincón. La tarde se bateana en mi balcón, iluminando hasta el rincón. La tarde se bateana en mi balcón, iluminando hasta el rincón.